Esta era la tremenda reacción del Cholo Simeone ante el agónico gol de Ángel Correa que le da los tres puntos ante el complicado Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. El Atlético de Madrid tuvo que sufrir y defender prácticamente todo el encuentro y en un rápido contragolpe en la última jugada del partido, la puntería de Correa y la complicidad de Donnarumma que pudo hacer algo más le dan la victoria al Atlético de Madrid. Con este resultado el Paris Saint Germain ahora mismo está complicado ubicándose en la posición número 26 y quedando fuera de la zona de clasificación. Otro técnico que reaccionó a la victoria de su equipo fue Hansi Flick, parece que si no es goleada no cuenta para el Barça quien esta vez metió una manito en Champions ante la estrella roja. Iñigo Martínez, doblete de Lewandowski, goles de Rafinha y Fermín completaron los cinco goles del Barça que se ubica en zona de clasificación directa. El gran rendimiento y el buen ambiente en el vestuario es evidente. Muestra de lo que les digo ese gran gesto de Rafinha quien fue elegido MVP del partido, pero decidió dárselo a Iñigo Martínez por el gran partido que protagonizó. Pero no todo fue felicidad en el Barça, también hubo un tremendo susto con el golpe que sufrió Pau Kubarcy en una jugada donde el jugador del Barça despejaba de cabeza y recibió una fuerte patada del rival directamente en el rostro. Las imágenes eran impactantes, con el rostro lleno de sangre, Pau Kubarcy tenía que salir del campo. El jugador del Barça fue atendido por los médicos y recibió 10 puntos de sutura, así le quedaba el rostro al jugador del FC Barcelona.